De visita al Medellín, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, reveló que otras cuatro menores diferentes a las implicadas de manera directa en el abuso sexual ocurrido en una casa hotel del barrio El Poblado, están siendo atendidas al convertirse en víctimas indirectas. Estos nuevos detalles se suman a las investigaciones que adelantan las autoridades que están frente al caso. Han salido más casos. Nosotros estamos hablando ya de por lo menos otras cuatro niñas vinculadas. No sabemos si directamente la investigación está viendo a este caso de Timothy o si a otros casos que hay, pero el patrón es parecido. Señaló la entidad que entre el 2023 y 2024 se han registrado más de 18 mil casos de delito sexual contra menores en el país, cifra que tiene en alerta al ICBF. En materia de violencia sexual son diarias, es decir, tenemos cuatro o cinco casos diarios de violencia sexual. Algunos son remitidos al ICBF, otros los reciben los comisarios y comisarios de familia. En Colombia son 18 mil casos de violencia sexual y de exnas formas de explotación sexual comercial de niños y niñas. Tenemos un acumulado de 331. Antioquia se ubica en el quinto lugar del ranking nacional con 946 casos de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, por lo que se adelantan distintas estrategias. Puntualmente Medellín se convierte en centro y eje de una nueva estrategia nacional para contrarrestar, para erradicar las formas de explotación sexual comercial de niños y niñas, para no naturalizar las formas de violencia. El Instituto Colombiano instó a las demás autoridades regionales y nacionales a unir esfuerzos para erradicar este flagelo.